aproximadamente 10 años me encontraba muy triste solo y muy desanimado y escuché esta canción y realmente me me conmovía realmente era lo que deseaba lo que dice esta canción so si se la saben me pueden ayudar también necesito una compañera que le ame que en verdad me quiera que no tenga maldad que en su alma tenga humanidad que me sepa querer sin temor a perder yo necesito una compañera que me ame que en verdad me quiera que me ayude a vivir y que nunca nunca sepa mentir que conozca el dolor que valore el amor porque ya he sufrido tanto tanto que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad ay que soledad la felicidad donde está yo la quiero encontrar porque ya he sufrido tanto tanto que hoy no puedo detener y luego surgió el milagro y luego surgió el milagro y entonces cambiamos la canción a eso que ella ya cantó pero que también había un pedacito y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma me adoró Vi en tu mirada esa claridad, de tu voz oí palabras llenas de verdad, luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón, en aquel amor que a nadie entregue, porque eras tú a quien yo siempre esperé, gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir, que sería de mí el sacramento, sin ti, sin ti, Dios bendiga siempre a nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, conforme pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Gracias, gracias. Y después de analizar las cosas veo que estas historias se repiten en muchas personas, unos solucionamos ese problema, pero siempre hay alguien que me pasa lo mismo, y entonces pensamos en esta canción, que con esto les prometo concluir. Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón, siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión, Alguien que nos ayude a entender, cosas que no queremos ni ver, Alguien que nos ayude a sentir, más deseos de vivir. Hoy que el amor ha llegado a sentir, hoy que el amor ha llegado a mi vida, seguro que siempre lo necesité, Fui tropezando por muchos caminos, con penas, con llanto, pero siempre con mi fe, La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó, hoy mi alma se llena de paz, no necesito más. Con amor sí podemos llegar, con amor sí que vale luchar, con amor no hay temor al final. Gracias oh Señor, gracias oh Señor, gracias oh Señor, por brindarme tu vida y tu tiempo mejor, Con amor sí podemos llegar, con amor sí que vale luchar, con amor no hay temor al final. Gracias oh Señor, gracias oh Señor, por brindarme tu vida y tu tiempo mejor. Gracias, gracias y quedan los micrófonos abiertos hermanos, pueden seguir cantando.